Laudes, Martes de la decimasexta semana del tiempo ordinario, semana cuatro del salterio, Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor. Demos víctores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón, como en Meribah, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Higno, estate Señor conmigo siempre, sin jamás partirte. Y cuando decidas irte, llévame, Señor contigo. Porque el pensar que te irás, me causa un terrible miedo. De si yo sin ti me quedo, de si tú sin mí te vas. Llévame en tu compañía, donde tú vayas, Jesús. Porque bien sé que eres tú, la vida del alma mía. Si tú, vida no me das, yo sé que vivir no puedo. Ni si yo sin ti me quedo, ni si tú sin mí te vas. Por eso, más que a la muerte, temo, Señor, tu partida. Y quiero perder la vida mil veces, más que perderte. Pues la inmortal que tú das, sé que alcanzarla no puedo. Cuando yo sin ti me quedo, cuando tú sin mí te vas. Amén. Para ti es mi música, Señor, voy a explicar el camino perfecto. Voy a cantar la bondad y la justicia. Para ti es mi música, Señor, voy a explicar el camino perfecto. ¿Cuándo vendrás a mí? Andaré con rectitud de corazón dentro de mi casa. No pondré mis ojos en intenciones viles. Aborrezco al que obra mal, no se juntará conmigo. Lejos de mí el corazón torcido, no aprobaré al malvado. Al que en secreto difama a su prójimo lo haré callar, ojos engreídos, corazones arrogantes no lo soportaré. Pongo mis ojos en los que son leales, ellos vivirán conmigo. El que sigue un camino perfecto, ese me servirá. No habitará en mi casa quien comete fraudes, el que dice mentiras no durará en mi presencia. Cada mañana haré callar a los hombres malvados, para excluir de la ciudad del Señor a todos los malhechores. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Para ti es mi música, Señor, voy a explicar el camino perfecto. No nos desampares, Señor, para siempre. Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres, digno de alabanza y glorioso es tu nombre. Porque eres justo en cuanto has hecho con nosotros y todas tus obras son verdad, y rectos tus caminos, y justos todos tus juicios. Hemos pecado y cometido iniquidad apartándonos de ti, y en todo hemos delinquido. Por el honor de tu nombre, no nos desampares para siempre, no rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia. Por Abraham, tu amigo, por Isaac, tu siervo, por Israel, tu consagrado, a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo, como la arena de las playas marinas. Pero ahora, Señor, somos el más pequeño de todos los pueblos. Hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. En este momento no tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes, ni holocausto, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso, ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia. Por eso, acepta nuestro corazón contrito, y nuestro espíritu humilde, como un holocausto de carneros y toros o una multitud de corderos cebados. Que este sea hoy nuestro sacrificio, y que sea agradable en tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora te seguimos de todo corazón, te respetamos y buscamos tu rostro. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No nos desampares, Señor, para siempre. Te cantaré, Dios mío, un cántico nuevo. Bendito el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea. Mi bienhechor, mi Alcázar, baluarte donde me pongo a salvo, mi escudo y mi refugio, que me somete los pueblos. Señor, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? ¿Qué los hijos de Adán para que pienses en ellos? El hombre es igual que un soplo, sus días, una sombra que pasa. Señor, inclina tu cielo y desciende, toca los montes, y echarán humo, fulmina el rayo y dispersalos, dispara tus aetas y desbarátalos. Extiende la mano desde arriba, defiéndeme, líbrame de las aguas caudalosas, de la mano de los extranjeros, cuya boca dice falsedades, cuya diestra jura en falso. Dios mío, te cantaré un cántico nuevo, tocaré para ti el arpa de diez cuerdas, para ti que das la victoria a los reyes, y salvas a David, tu siervo. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te cantaré, Dios mío, un cántico nuevo. Del libro del profeta Isaías Oíd, sedientos todos, acudid por agua, también los que no tenéis dinero. Venid, comprad trigo, comed sin pagar, vino y leche de balde. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio. Espero en tu palabra. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Del libro de Job Respondió Job a sus amigos y les dijo, guardad silencio, que voy a hablar yo, venga locuo viniere, tomo mi carne entre los dientes, pongo mi vida entre mis manos, y, aunque él me mate, le aguantaré con tal de defenderme en su presencia, esto sería ya mi salvación, pues el impío no comparece ante él. Escuchad atentamente mis palabras, prestad oído a mi discurso, he preparado mi defensa y sé que soy inocente, ¿quién quiere contender conmigo? Callar ahora sería morir. Asegúrame sólo estas dos cosas, y no me esconderé de tu presencia, que apartarás de mí tu mano y que no me espantarás con tu terror, después acúsame, y yo te responderé, o hablaré yo, y tú me replicarás. ¿Cuántos son mis pecados y mis culpas? Demuéstrame mis delitos y pecados. ¿Por qué ocultas tu rostro y me tratas como a tu enemigo? ¿Por qué asustas a una hoja que vuela y persigues la paja seca? Apuntas en mi cuenta rebeldías, me imputas las culpas de mi juventud y metes mis pies en cepos, vigilas todos mis pasos y examinas mis huellas. El hombre, nacido de mujer, corto de días, harto de inquietudes, como flor se abre y se marchita, huye como la sombra sin parar, se consume como una cosa podrida, como vestido roído por la polilla. ¿Y en un ser así clavas los ojos y los citas a juicio frente a ti? ¿Quién sacará lo puro de lo impuro? Nadie. Si sus días están determinados y sabes el número de sus meses, si le has puesto un límite infranqueable, aparta de él tu vista, déjale, para que descanse, como un jornalero que termina su jornada. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Señor, no te escondas de mi presencia, aparta de mí tu mano y no me espantes con tu terror. Corrígeme, Señor, con misericordia, no con ira, no sea que me aniquiles. Aparta de mí tu mano y no me espantes con tu terror. De la carta de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir, a los magnesios. No permita Dios que permanezcamos insensibles ante la bondad de Cristo. Si el imitar a nuestro modo ordinario de actuar, ya podríamos darnos por perdidos. Así pues, ya que nos hemos hecho discípulos suyos, aprendamos a vivir conforme al cristianismo. Pues el que se acoge a otro nombre distinto del suyo no es de Dios. Arrojad, pues, de vosotros la mala, levadura, vieja ya y agriada, y transformaos en la nueva, que es Jesucristo. Impregnaos de la sal de Cristo, a fin de que nadie se corrompa entre vosotros, pues por vuestro olor seréis calificados. Todo eso, queridos hermanos, no os lo escribo porque haya sabido que hay entre vosotros quienes se comporten mal, sino que, como el menor de entre vosotros, quiero montar guardia en favor vuestro. No sea que piquéis en el anzuelo de la vana especulación, sino que tengáis plena certidumbre del nacimiento, pasión y resurrección del Señor, acontecida bajo el gobierno de Poncio Pilato. Cosas todas cumplidas verdadera e indudablemente por Jesucristo, esperanza nuestra, de la que no permita Dios que ninguno de vosotros se aparte. Ojalá se me concediera gozar de vosotros en todo, si yo fuera digno de ello. Porque, si es cierto que estoy encadenado, sin embargo, no puedo compararme con uno solo de vosotros, que estáis sueltos. Sé que no os hincháis con mi alabanza, pues tenéis dentro de vosotros a Jesucristo. Y más bien sé que, cuando os alabo, os avergonzáis, como está escrito, el justo se acusa a sí mismo. Poned, pues, todo vuestro empeño en afianzaros en la doctrina del Señor y de los apóstoles, a fin de que todo cuanto emprendáis tenga buen fin, así en la carne como en el Espíritu, en la fe y en la caridad, en el Hijo, en el Padre y en el Espíritu Santo, en el principio y en el fin, unidos a vuestro dignísimo Obispo, a la espiritual corona tan dignamente formada por vuestro colegio de presbíteros, y a vuestros diáconos, tan gratos a Dios. Someteos a vuestro Obispo, y también mutuamente unos a otros, así como Jesucristo está sometido, según la carne, a su Padre, y los apóstoles a Cristo y al Padre y al Espíritu, a fin de que entre vosotros haya unidad tanto corporal como espiritual. Como sé que estáis llenos de Dios, sólo brevemente os he exhortado. Acordaos de mí en vuestras oraciones, para que logre alcanzar a Dios, y acordaos también de la iglesia de Siria, de la que no soy digno de llamarme miembro. Necesito de vuestras pregarias a Dios y de vuestra caridad, para que la iglesia de Siria sea refrigerada con el rocío divino, por medio de vuestra iglesia. Os saludan los efecios desde Esmirna, de donde os escribo, los cuales están aquí presentes para gloria de Dios y que, juntamente con Policarpo, Obispo de Esmirna, han procurado atenderme y darme gusto en todo. Igualmente os saludan todas las demás iglesias en honor de Jesucristo. Os envío mi despedida, a vosotros que vivís unidos a Dios y que estáis en posesión de un espíritu inseparable, que es Jesucristo. De la carta de San Ignacio de Antioquía, Obispo y Mártir, a los Magnesios. Dios os conceda que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, y que estéis bien arraigados y fundamentados en el amor, para que seáis colmados hasta poseer toda la plenitud de Dios. Vivid según Cristo Jesús, enraizados y cimentados en Él y apoyados en la fe. Y que estéis bien arraigados y fundamentados en el amor, para que seáis colmados hasta poseer toda la plenitud de Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo Todavía estaba hablando a la muchedumbre, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera y trataban de hablar con Él. Alguien le dijo, Oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos que desean hablarte. Pero Él respondió al que se lo decía, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y, extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, Estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. De la mano de nuestros enemigos, líbranos, Señor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días, y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la mano de nuestros enemigos, líbranos, Señor. Dios nos otorga el gozo de poder alabarlo en este comienzo del día, reavivando con ello nuestra esperanza. Invoquémosle, pues, diciendo, Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Dios y Padre de nuestro Salvador Jesucristo, te damos gracias porque, por mediación de tu Hijo, nos has dado el conocimiento y la inmortalidad. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Danos, Señor, un corazón humilde para que vivamos sujetos unos a otros en el temor de Cristo. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Infunde tu Espíritu en nosotros, tus siervos, para que nuestro amor fraterno sea sin fingimiento. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Tú que has dispuesto que el hombre dominara el mundo con su esfuerzo, haz que nuestro trabajo te glorifique y santifique a nuestros hermanos. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. En este momento, pueda pausar el video para pedir sus intenciones personales al Señor. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Como hermanos en Cristo, compartimos el saludo santo de la paz. Aumenta, Señor, nuestra fe para que esta alabanza que brota de nuestro corazón vaya siempre acompañada de frutos de vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarda de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.